¿Qué? ¿Y ahora qué? Hace mucho tiempo que no venía a gozar la vida. ¡Se me queman mis donas! ¡Ya me dan los banderos! ¡Esto está que arde! ¡Esto está que arde! Terminemos con esto de una vez por todas. ¡Viene conmigo! ¡Igual cuando la caricatura soltó el piano sobre aquel hombre! Lo siento, espérame aquí, ¿de acuerdo? ¡Chayson, mira! Agujeros potáticos. ¿Habías visto algo así? ¿Te llamas Eddie Valiant? ¿O te cambiaste el nombre por Johnny Walker? ¿Qué es? Martes del Guante del Conejo. Señor Valle. Espero que esté orgulloso de usted y de las fotografías que tomó.